El iPhone SE 3 es uno de los teléfonos más populares de Apple, no sólo por su precio, sino por todas las cosas que tiene. Es el iPhone de entrada, pero tiene muchísimas cosas y es por eso que es tan popular. Y estás viendo este video porque muy seguramente en unos cuantos días veremos la nueva versión, el iPhone SE 3. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo, para los que no me conocen, como siempre con la mejor de las energías. Bienvenidos a esta serie que tanto extrañaba y que tanto les gusta y hoy toca hablar del nuevo iPhone SE 3. Así es que vamos directo al grano como me gusta, pero antes, ya me sigues en Instagram, eres parte de ese 10% que le da like a los videos, que revienta ese botón y que me siga en Instagram. Si no, nos vemos por allá. Ahora sí, iPhone SE 3. Y es que en estos días ha habido muchas noticias y muchas cosas que posiblemente veamos. Lo primero que tienen que saber es que podría ser anunciado en unos cuantos días durante marzo. Ya no falta prácticamente nada y hay muy buenas noticias. Por ejemplo, algo que podría ser un indicio de que lo vamos a ver en marzo es que ya desde hace algunos días Foxconn, que es la compañía encargada de fabricar el iPhone, de ensamblarlo, están en China. Ha estado ofreciendo recompensas de 500 yuan para buscar nuevos trabajadores, sobre todo trabajadores jóvenes, porque justo como van a hacer una producción muy grande que podría ser esta, la del iPhone SE 3, necesitan más manos. Entonces, ese es un indicio. El otro es que en la Comisión Económica de Euroasia se encontró en la base de datos tres modelos nuevos del iPhone. Uno que se llama A2595, otro que es el A2783 y el A2784. ¿Saben lo que significa esto? Pues sí, podrían ser los modelos del próximo iPhone SE 3. Ya son muchas cosas, muchas coincidencias. Además de que podríamos tener un evento de Apple en marzo y ya hemos visto otros iPhone SE en el pasado por estas fechas. Así es que como que todo va embonando. Si huele a pollo, sabe a pollo. ¿Será que es pollo? Bueno, es el iPhone SE 3. Ahora sí, vamos a ver cómo es que podría ser de acuerdo a las últimas noticias. ¿Qué cosas nuevas? Vamos a ver. Empezamos por el diseño. Este podría seguir teniendo una pantalla de 4.7 pulgadas y esta sería una pantalla LCD. Y también estaría basado en el iPhone 8. Aunque, ahora les digo cómo podría también llegar a ser el diseño. De acuerdo al analista Ross Young, podríamos ver una pantalla de 5.5 pulgadas, o sea, más grande, con Touch ID en el botón de desbloqueo. Esto significa que podríamos ver una pantalla completa en el iPhone SE. Pero en lugar de Face ID, o sea, el desbloqueo con su hermosa cara, podríamos desbloquearlo con el botón, con la huella digital, con el dedo. Justo como se desbloquean algunos modelos del iPad, por ejemplo, que si se fijan, solo con mi huella se desbloquea en vez de Face ID. Incluso se había escuchado la posibilidad de ver un iPhone SE Plus, que es básicamente un iPhone SE, pero con la pantalla más grande. Ahora, en almacenamiento lo podríamos ver en 64 y 128 GB, como lo tenemos actualmente con el iPhone SE 2. Hay una tecnología que llegó con el iPhone 12, que es MagSafe, que a mí en lo personal me gusta bastante. Es carga a través de imanes o también otro tipo de accesorios. Es inteligente, lo reconoce. De hecho, todo es MagSafe en mi día a día, en mi vida. Vean, justo acá tengo un cargador MagSafe. Entonces, tiene un imán y se carga, es carga rápida. Esto me encanta, pero la mala noticia es que, de acuerdo a las últimas noticias, no va a llegar al iPhone SE 3. Pero bueno, no está mal. Al final del día el iPhone es más económico, pero tienes muchas cosas de otros modelos y tienes un iPhone con iOS. Otra cosa que podría llegar al iPhone SE por primera vez es Face ID. Y obviamente esto sería en lugar del desbloqueo con su dedo. Obviamente esto sería en vez del desbloqueo con el dedo que les comentaba al principio del video. También podría llegar por primera vez el 5G al iPhone SE. Y es que es la tendencia. Ya prácticamente todos los productos nuevos de Apple tienen 5G. Que bueno, no sé por qué en México todavía no tenemos 5G. ¿Alguien sabe? Coméntemelo acá abajo. Pero creo que es algo que ya necesitamos. Ya nos estamos quedando atrás. En cuanto a las cámaras, se ha estado escuchando que va a seguir teniendo una sola cámara. Y que incluso podrían usar el chasis del iPhone XR. O sea, el mismito diseño del iPhone XR. Pero ahora va a ser el iPhone SE 3 con nuevas cosas, nuevas características. La pantalla, no esperen OLED en este modelo. Sigamos esperando una pantalla LCD. Y en cuanto al procesador, al ser el modelo económico. Que ojo, no por ser el económico en la entrada. Que cuesta menos es que tenga menos cosas. Pero pues sí tiene algunas limitaciones. Entonces podría tener el A14 Bionic. Aunque podría tener un procesador más avanzado. Aunque la verdad, todos los procesadores que han salido últimamente son muy buenos. Corren bastante bien. Así es que eso realmente no me preocupa. Esto es todo lo que sabemos en base a lo que se está escuchando del iPhone SE 3. ¿Qué opinas? ¿Ya lo quieres ver? Coméntame acá abajo qué es lo que crees que vaya a tener. ¿Qué es lo que más esperas? Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Revientes ese botón de like. Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Está de regreso esta serie que tanto les gusta y que normalmente salía los lunes. Porque se vienen nuevos productos. De acuerdo a lo que se está escuchando. Se vienen nuevos videos. Muchísimas cosas. Así es que nos estamos viendo por acá. Yo soy Andrés Nechudo Fuerte. Abrazo a todas y a todos. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós.